Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en Homefront, voy a iniciar una nueva serie para el canal de esta campaña y nada, espero que os guste, vamos a jugar en... esperad a ver, donde era el sistema, aquí, en altos, aquí la calidad la voy a poner en medio porque tira bastante las sombras, así que por si acaso, en plan le di para ver si funcionaba bien no me bajaba tanto los FPS, pero bueno, no me enrollo más y vamos pues ya, espero que os guste vamos, que la están guiando bien los chinos, no japoneses bueno, no se parece en nada al real, eh no, no se parece en nada talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again, meanwhile, damaged oil wells and pipelines burn uncontrollably, deeply affecting world supplies although costs of the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling the only good communist is a dead communist across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the US dollar this is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies under threat of annihilation by the greater Korean republic, Japan has surrendered martial law is now in effect, excessive force will be used hours after the president ordered a freeze on bank withdrawals we don't know where we will get our next meal from we don't know where we will get our next meal from we don't know where we will get our next meal from the Mexican government has imposed strict immigration quotas effectively closing its borders to American refugees Koreans annexation continues to spread despite the US today, the greater Korean republic launched their latest communication satellite claiming it will bring a message of peace to the entire world mother mía, la que están liando Netflix Netflix are we going to watch with泥 Wow, impresionante Pues me esperaba peores gráficos, la verdad Qué guay, se ve genial Me gusta Bueno, espera, voy a mirar aquí a ver si hay coleccionables o algo Ya voy, ya voy Adiós, qué coño ¿Por qué razón no quiere servir a su país en este momento de tanta necesidad? Entendemos que lo ha perdido Tom Pero debería sacar fuerzas de su patriotismo Nuestro glorioso líder, Kim Jong-un Os enseñará a extraer los recursos naturales Que traerán prosperidad para todos Este es nuestro regalo Pero usted nos ha obligado a examinar su dedicación a la causa estadounidense Llévenselo ¿Quieres una piluleta? No quiere piluleta, se ha enfadado Bueno, 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 bueno Estos coreanos, qué agresividad, eh Madre mía Corea, por favor A estudiar Como molan los trajes Sí, sí, sí Tienes 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 No hacen un sándwich ahí Venga Venga Wow wow si claro que si no los ojos no pienses adiós este pobre niño me han trao ganas de matar coreanos ahora pobre niño la resistencia el pp viene a por nosotros más combustible para los campos de trabajo a muchas de esas personas no se las vuelve a ver adiós 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 que tienen estos dejadme un momento voy a mirar a ver subtítulos vale perfecto hasta luego hasta luego adiós adiós si ahora corre madre mía que zambombazo hijo buenas ya me darás las gracias coge esa arma sígueme a vale los controles son un poco raros pero venga sal de ahí en marcha después de eso vamos a tener a todo el epc detrás de aquí viene la caballería salgamos del aparcamiento al suelo en el almacén quieren cortarnos el paso no espero que valgas lo que va a costar este rescate pues claro creo algo que te piensas y vienen dos por la valla apunta a la cabeza aprovecha que la bala no abriremos fuego eso la cabeza manos a la espalda brincao no apuntas bien usa la mira ya está te has manchado las manos de sangre coreana ahora formas parte de la resistencia por cierto estoy jugando en dificultad media recoge los cargadores que encuentres no dejes munición al enemigo no 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 te preocupes que no lo voy a dejar hay una gasolinera más adelante los kim repostaban allí conozco un atajo por los suburbios tenemos que ocultarnos hasta que se calmen las cosas bueno dice esto de apuntar la cabeza pero vamos por el callejón enemigos junto al autobús diría que esto iba a ser una misión de recogida sencilla pues no hubo nada adentro adentro gracias bueno menos mas granadas venga caer ja jacate hombre has visto que buenos hoy eh Eres un poco pesada Gracias por hacer que haces algo IA ¿Qué hacéis? Madre mía No alcancen las granadas, que madre mía Pues toma bitch Ahora, ahora, no te preocupes Wow, animaciones increíbles Animaciones super sonicas Dice solo, en plan, ha habido una explosión de una gasolinera y... Que en verdad te reventaría los huesos, pero bueno Nada, hay que ir reventando gasolineras Prefiere arriesgar toda la operación antes que enfadar a un puñado de Ocupas Calp Adiós Aquí me quedo A mi señal ¿Tu señal? ¿Qué? ¿Salimos? ¿Disparamos? Ahora vamos Para nada ¿Esto qué te piensas, nigga? ¿Qué? ¿Qué? Jacobs, sube y cúbrenos mientras comprobamos el siguiente patio ¡Bum! ¡Bum! Hostia, la que me han pegado Ojo, ojo, ojo ¿Queréis hacer algo? Gracias ¿Qué gente aquí? Oye, eres muy pesado en las granadas ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Rebotará? 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 ¡No! ¡Perfecto! ¡Madre mía lo que me han pegado! ¡Madre mía! Y otro más Pues nada, que no tengo munición aquí estoy en medio de la guerra ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Fuera del patio! ¡Uh! Y esto, esto tiene que ver con... ¡Cuidado granada! ¡Nuestras almas no le harían ni un arañazo! ¡Necesitamos explosivos! ¡Lo distraeremos! ¡Flanquea! ¿Cómo nos ponemos encima? ¡Lo eliminamos! ¡Electro! ¡Electro! ¡No! ¡No están los pies! ¡Llega esa ventana! ¡Me atacan con fuego graneado! ¡Anda, Seki! ¡Cuidado granada! ¡Necitamos explosivos para acabar con ese APC! ¡Encuentra algo! PC ¡Hala! Gracias Eh... Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué haga falta para sobrevivir? ¿Qué pasa? ¡Maldita resistencia! ¿Qué hacéis aquí? Somos una comunidad pacífica Tenemos familias, tío No nos busquéis problemas Por favor, calma Nos iremos en cuanto lleguen los demás Seguro que no les han seguido Nos vamos Pero será mejor que entréis No llamemos la atención Dios Mierda, Connor Te dije que no vinieras aquí Estás poniendo en peligro a toda esta gente No teníamos otro sitio al que ir Esto es un hervidero de hombres del EPC Luchamos por esta gente No nos escondemos tras ellos ¿Quién se está? Bueno, eh Saca pecho Vale, muchas gracias La que hemos liado O si te mueves ahí en el medio Pues puede que sí Estamos desolados, señora ¿Qué desea cubierto? ¡Defiende la parte delantera de la casa! Tenemos que evitar... ¡Todo va a salir bien! ¡No hay que denunciar a los niños! ¡No hay que denunciar! ¡No hay que denunciar a los niños! ¡Eh! ¡No hay que denunciar a mi bebé! ¡Que alguien calme al bebé, joder! ¡No hay que denunciar a los niños! Joder, voy con el bebé, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Dónde va? Puto... ¡Que alguien calme al bebé, joder! ¡Gas! ¡Gas lacrimógeno intentan hacernos salir! ¡Por favor, ayúdame! ¡No os paréis! Ocúltese aquí. Volveremos cuando esté todo despejado. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Le han dado! ¡No sé qué hacer! ¡Vamos! ¡Presiona! ¡Aquí! ¡Y Goliat! ¿Dónde está? ¡Joper! ¡Y Goliat! ¡Dame que se está muriendo, eh! ¡Goliat! ¡Goliat está atrás! ¡Pero el buscador está ahí! ¡En mi bolsa! ¡Se está desagrando! ¡Mira! ¡Esto es un rol semillantón! ¡El labio y el calibre 50 son inteligentes! ¡Pero los cohetes son tuyos! ¡Fija un objetivo y dispara! ¡Sí! ¡Como marco! ¡Vale! ¡Cuadrón! ¡Como Macablo y el blacks is born de la alegría! ¡Adiós! ¡Eso es un mengenes que te marcha! ¡Goliat! ¡Vale! 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 ¡Arginx! ¡Vale! ¡Vale! Ya está, se retiran Ahora tenemos que salir de aquí Adiós Qué epicidad Ayer por la tarde las autoridades del EPC asaltaron Monrose, Colorado Su objetivo en palabras del enemigo era neutralizar objetivos de gran valor civil Pero esto no ha sido una respuesta a la insurgencia estadounidense Ha sido un ataque a gente inocente en la calle principal Disparando a familiares y amigos como animales Según nos informan, una de las células de la resistencia de Monrose Consiguió escapar tras un intenso tiroteo en un barrio cercano Estos guerreros de la libertad podrán llegar a alguno de sus refugios En algún lugar del océano de suburbios abandonados Pero cualquiera que haya sido su destino seguiremos luchando No creáis las mentiras de los medios coreanos Nosotros somos el canal de la verdad Aquí la voz de la libertad Bueno Eh... A ver Vale Mierda de propaganda ¿Estás despierto? La verdad es que te dieron una buena paliza Ven afuera cuando quieras Te enseñaré esto ¿Qué será? Eh... Bueno, lo voy a dejar aquí Porque va a ser media horita 25 minutos cada episodio Que si no se va a hacer muy largo Y así que nada, chicos y chicas Lo voy a dejar aquí Y espero que os haya gustado Si es así, dejad un buen like Y nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!